Camino a la montaña negra 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 Es mi ser un pensable, con fuerza en mis labios No puedo, no voy a quitar Soy humano, hizo por eso Es mi ser un pensable, es mi ser un pensable Comenzar, actos críticos, volviendo a pasar la vida Si nos mueva, si viene imposible Las ruedas siempre quedan, la ensina se va Y al menos como hoy, camino a la bondad y la libertad Y al menos como hoy, camino a la bondad y la libertad Y al menos como hoy, camino a la bondad La bondad y la libertad Y al menos como hoy, camino a la bondad y la libertad Y al menos como hoy, camino a la bondad y la libertad Y al menos como hoy, camino a la bondad y la libertad Y al menos como hoy, camino a la bondad y la libertad Y al menos como hoy, camino a la bondad y la libertad ¡Suscríbete al canal!